Hola a todos, bienvenidos de nuevo a otro video de Crypto Pinsaques. En este video, vamos a aprender cómo comprar Bitcoin en la cuenta Coinbase. Comprar Bitcoin en Coinbase es sencillo, así que aquí están los pasos. En primer lugar, abra un navegador web e inicie sesión en su cuenta Coinbase.com. Una vez que hayas iniciado sesión en tu cuenta Coinbase, asegúrate de haber vinculado o añadido un método de pago, como una cuenta bancaria, tarjeta de débito o tarjeta de crédito, a tu cuenta Coinbase. Después de añadir un método de pago, ve a la pestaña de compra y venta en la esquina superior derecha. Si aún no lo has hecho, también tendrás que verificar tu información. Haga clic en verificar su información y termine de configurar su cuenta. Después de configurar tu cuenta, puedes elegir Bitcoin de la lista de criptomonedas e introducir la cantidad de Bitcoin que quieres comprar, revisar la transacción y confirmar tu compra. De esta forma podrás comprar Bitcoin en Coinbase. También puedes comprar Bitcoin directamente desde la categoría de comercio. Simplemente haga clic en comercio en el menú de la izquierda de la pantalla de inicio y, a continuación, haga clic en el botón de compra justo al lado de Bitcoin y seleccione la cantidad de Bitcoin que desea comprar. Una vez completado, tu Bitcoin estará disponible en tu monedero Coinbase. Así es como puedes comprar Bitcoin fácilmente en Coinbase. Si el video te ha resultado útil, danos un pulgar hacia arriba. No olvides suscribirte a nuestro canal pulsando el botón de suscripción. Pulsa en el icono de la campana para no perderte ninguna de nuestras próximas subidas. Volveré. ��